bueno muchachos estamos con otro vídeo más aquí con cuenta la comí y lo que es malo cuidado con el hierrito no te lo vayas a tapar en el hui 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 y un solo porque la rajó y esa es así agarra la voz ahí pues me lo viene y ahí ahí si es malo bueno lo voy a enfocar yo de aquí no te vas a caer malo tened cuidado malo no te vas a caer y me dice papi papi la montura no es nati solo un alicate tened si solo uno entonces me lo puedes aquí amarrar ya de otro lado y de luego amarran ahí al otro lado allá está alcalde el alicate ahí está veis aquí está veis aquí por el polín que perrae lo vi de cortado o hay ave por el tubo aquel veis y me dice papi papi y me dijo como es nati nati junta quiere que le diga algo dígame por eso le dije yo mire que lo dejaran pegado aquí al albolado este no mira calle para el tubo ahí está el tubo el agua cabalito pegado aquí pegadito hubiéramos entonces lo hubiéramos dejado ahí lo hubiéramos acostado un poquito aquí y allá lo hubiéramos topado aquí porque aquí donde va a caer el agua siempre se le va a cementer la poza ahí no es que es que le voy a cementer para que salga el agua para allá como una caída como así para que el agua salga para allá también como ahí tengo el otro canal también para que le pongan el otro canal para allá si se puede voy a dar con desnivel para allá toda el agua todo el agua solo para allá y no se hace el ojo ajá buena idea yo este tiro es concreteado la jura la jura te lleve bien maniado apay disculpe junta no 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 está disculpada no hay problema no que si por eso le digo y le digo yo no aunque toques el tubo le digo yo es que si sacamos un fraguadito aquí un fraguado con piedra así como el que ustedes tiraron ahí así le digo yo con un desnivelito después le tiramos un cojero y ya queda chido queda chido queda chido en las bañilerías si estiran las herramientas en cambio quedas las herramientas pero va a ir por ahí por ahí se van quedando algo recto cuesta y la palma no se que le he traído no le he hablado pero mirame como te digo ahorita no importa si no la traje cojo el ojo y la estiramos así pero pero es que si es que si llueve y todo eso se puede romper también el nylon bebo no crees se va a hundir ajá si 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 alcanza mire pues pero si llega a llover se van a ser las grandes posas así bebo ajá yo corto una palma de ahí si quieren ahí tengo coquera ahí atrás no pero vas a molestar los cabalitos y aquí necesitan por lo menos una tía solo para darle un medio mas mas de si no yo digo de barato solo para medio si si cabal con la carretada que la van a traer su grueso va por allá porque aquí van a pegar el viento nos lleva el viento cuantas más hay allí allí cabalito allí llega llega hay tres más después de esta si te digo la gente tanteales es un metro así como están no hombre allí en el nudo ese bebo va a quedar cruzado la cómica la ve un poquito más para acá va a quedar un dolor profundo por ahí va a quedar muy cortito lo corté el camayay vaya no les dije ah el que el alambre hay más camayay mandamos a 32 arroba pues si van a ver le dije a galvaniza que me hicieron pedir dejen solo de alambre todo me ha traído a galvaniza le pedí esta bueno esta bueno esta bueno marca trupe esta bueno ahí donde fuimos a traer peligüey esta bueno esta bueno esta bueno mira ve ahí donde fuimos a traer peligüey donde habíamos hecho aquella dos plantas que te dije ajá hermano ahí si para comenzar lleva un quintal de alambre tiene que poder casar este bolado esa valla del lomo este para allá y después llevar un otro y la salga caro va cuanta no no muy caro pero bien vale los dos coras este bicho no te para pa chulo vale los 1.50 no 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 lo subiste si te bajó malo no esta bueno esa cita no sirve eso eso y es trooper camarada es la mejor marca trooper pero no sirve sabes cuál es el problema no sirve cuanta que desde que dejé de ir de trabajar en el K4 este pero mira ve yo te voy a decir algo esa bolada más locada que son los trooper si yo te digo porque nosotros comprábamos petróleo es más barata y dura más esta barra está tiernita vea con mi otra barra píjale aquí compraste una petróleo tierna esta la mira porque es la punta ya veas porque nosotros 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 estamos en la construcción los patroleros vamos a dejar el trooper al sacarla de un solo ya no se adentra en cambio que ella arde el que vos si vos ni sirve en algún lado se le duerme el gusano puro gusano el cuerpo este mata viene todo chasputo anda porque anda en el sol a ver no de verdad porque esto es colorado ya apuesto él le puede que el trooper le desolear aquí me estoy viendo en el espejo y no está bien no el truco patrull 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 patruller patruller hasta la esmera haciendo ya lo que es la comidita para don comi don cunta y para yo y para amor y para ella también y para ella no no yo y con hambre al vendedor sí estoy cansado y cansado ya no sigas más compadre ni te sientas mal tampoco no hombre que ella canta junto eso que tu me comentas lo empezaba a sospechar acompáñame un ratito tómate un trago conmigo cantala todas no en las primeras te cambio yo la mandaré a volar no parezca cantala todas dale dice la otra dice porque hay mujeres ingratas que ni con amor ni plata se conforman que caray que aunque las quieras bien mucho y aunque les tiene este lujo tarde o temprano se va ya estuvo ay dios que tendré que cantar otro se cree que lo cantan los los cardenales yo le devolvió y como este la medimos a este lado a dónde lo midieron ay apúrenle gracias ¿le vas a ayudar mía aquí? yo les dije yo les dije yo les dije pero como ustedes todos lo saben yo les dije y que los ha dicho que los ha dicho que la hicieran más larga los pedacitos así pero como ustedes no denle un poquito más les dije bueno va pues ya vamos a ir a conseguir otra ¿cuál es el problema? no si ahí está buena pero si esta la vamos a poner aquí o si por ahí por ahí por orgullo ahora niegas que me necesitas sé que si le muevo un poco doblas las manitas va a estar ahí buscando pa' que te perdone ay espérame voy a sacar esto primero voy a cantar tú me vuelves a querer si se me pone el día que se me pegue la gana regresas porque sé que cuéntame canta aquella que le cantaron a mi tía cuando murió ¿cuál? aquella que dice nomás un puño ajá nomás un puño en tierra vagando pasó la vida nomás recorriendo el mundo y quieren que se lo digan yo soy un alma sin dueño y a mi no me asusta nada solo en la lancha me asusté para mi la vida es un sueño este es para vos Marta este es para vos yo tomo cuando yo quiero no miento pero soy pajero a ver es la comi allá al site me voy a dejar un viaje me dijo pa' guatemala ¿verdad? no es que si va para el site si va para el site si quiere llámele a mi hermano y pregúntale no es la cruz de madera 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 el día que yo me muera no voy a llevarme nada hay que darle gusto al gusto la vida pronto se acaba ahí está ¿como dice? lo que paso en este mundo Eva nomas el recuerdo queda y a muerto voy a llevarme que es lo que se va a llevar compadre nomas un puño de tierra gracias gracias ahí tenemos a mi coleón el malo el malo le queda bien comi ese pedacito pongale mira es el que está ahí es el más grueso debajo en el día si ese es el que está ahí esta grueso ah pues le hubiera cortado comi de aquel hey comi le hubiera cortado aquí entonces hombre comi que le van a hacer es que no se abrió estaba grueso el malo no hombre de aquel con él el aquel está grueso de cual es si creo que adentra ahí este adentra ahí mira comi no mami este entra ahí no mami no adentra no adentra no adentra ahora no medio y ahí se amarra con alambres no hombre ya vamos a ver y porque no le amarras aquel pedazo comi aquella mitad comi aquella mitad comi aquella mitad amarrale ve cuá esta ve esta queda bien que va va no de lo pa que medio agarre no hombre muy feo que es bueno cuando que ven que ven traje en el hoyo este si un pedazo de este amarillo yo el gato arrastrado de gato arrastrado de gato o mi restare ya va a entrar un pedazo de esta por mi a hablar por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí que raje que raje no hay problema déjame el martillo por ahí por ahí ponerle unos amarres ahí bien apretaditos quien dijo miedo por ahí tiramela al licate por ahí por ahí por ahí lo más un puño de tierra ojo ojo ya casi va a estar vacunta por aquí ahí está la jipeta a ver que dice la maslena si le gusta o no le gusta bien le va a gustar si es que le va a gustar si pues si no le gusta que la bote por eso que haga otra bien pero le tiene que gustar si doble era si no le gusta que la bote y que la haga de poli que haga de poli mira que ahorita le pon tiras unas ramas ¿cuántas viene Emilio? si apenas me dejó mil dólares para decir malo va que bonita esa canción fíjate que yo si este se me salieron las lágrimas fíjate porque no pude venir a la vela de mi tía ¿por qué no pude venir? andaba no me acuerdo si andaba jalando caña o andaba por Guatemala en ese entonces ah jalando caña quizás porque fue el tiempo de verano ajá ah pues si jalando caña andaba allá estaba en oriente cuando me dijeron que había muerto ese día hubo un nortazo ah pues si en el tiempo de la caña ah pues si ahí andaba yo jalando caña y este como se llama y fíjate que mi hermana le grabó ese video a ella y me gustó y se me salieron medio las lágrimas fíjate le cantaron el puño de tierra si porque no pude venir porque hay quien es que piden las canciones si ella pidió las canciones como amarito peño no le marcó no le marcó fíjate que hoy andan traficando en de pipo ajá este y bonito lo que dice y todo lo que dice es verdad lo que dice nomás un puño de tierra la pura realidad es como el que dice nací sin nada y sin nada me voy entonces ahorita le vamos a poner el nailo vaya 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 ya vamos poniendo el nailo no falta la palma pero ahorita para darle sombra ya ah pero ahí le llevan enrollado bien feo no prácticamente ajá por eso pero bien lo que pasa es que está maniado aquí ve bien si por aquí vaya bien hombre como que no va ya con la palma más chido bien hombre va bien aquí está enrollado dale lo comi aquí está enrollado va cabal ve dale doble para que no te la asumiré no 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 por eso le llevo de corta y si hacemos una cosa y si eso se lo tiramos debajo por eso no te digo pues para que lo vamos a cortar mejor lo tiramos te digo lo vamos a amarrar o como va a ir esto es para mientras lo trae en la palma si va yo te voy a pasar aquí está comi tú ya lo para adentro si te la aso de abajo vamos por ahí vamos a armar un gran otro ahí está allá la ramadita para la jipeta la palma está con ganó pico chido ¿verdad? ajá si era el parque regaléle un gran otro espérate ahí allá ah pero allí póngale una piedrita a ver si alcancele una piedrita allá la comida el planito que quede ahí ahí está ajá pero ahí como que lo has agarrado mucho sale para allí pues vale ahí sale amarrándolo ahí a todo su modo ay diabo aguante levante el agua el sol la dira está aceptando la dira diabo aguante gracias cabal quedó lo ancho el nai lo va a contar si mira como que hay como esto no es casi que para que proteja el agua sino que para que proteja el sol el sol ajá es que por el sol porque fíjese que el 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 como se llama el sol molesta los carros si le revienta rápido la pintura el corvo vaya si va a caer la ramadita de la jipeta solo que hayan ahí lo que es lo ajá con la palma vaya entonces este lo vemos en otro video más va a contar y va a acabar ahí va a estar más bonita todavía la ramadita de la jipeta entonces bendiciones nos despedimos con este video bye